Claro, lo que está pasando es una noticia de último minuto, noticia en desarrollo. Les tengo que contar que en la comuna de Santiago, la calle Abate Molina, arteria importantísima del barrio Mey, está totalmente cortada desde Blanco Encalada hasta la Alameda. La imagen que usted puede apreciar tiene que ver con una gran cantidad de carabineros, gran cantidad de fiscalizadores de aduana, incluso de la Municipalidad de Santiago y de Ceremi de Salud. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? El portón negro que nosotros estamos mostrando que está muy custodiado rigurosamente por carabineros sería una bodega que almacena productos falsificados, carros que tienen relación con ventas ilegales acá en el barrio Mey. Están todas las instituciones. ¿Y por qué están todas las instituciones? Porque finalmente acá hay una comisión de delito que tiene que ver con todo lo que hemos hablado por mucho tiempo, productos falsificados. Nos contaban por interno que hay más de 60 bodegas. Sería finalmente, Eduardo María Luisa, una bodega que almacena productos falsificados. Y acá es donde se está realizando el operativo. Estamos nosotros a metros, no hemos podido ingresar y eso nos señalan por un tema de peligrosidad. ¿En qué sentido? En que primero tienen que hacer los chequeos, primero tienen que ingresar a la bodega para ver la posibilidad de poder dar las vocerías correspondientes. Repetimos esta información que también es muy importante decir que la calle Abate Molina, que obviamente es paralela a Bascuñán Guerrero, en pleno barrio Mey, está totalmente cortada para vehículos menores, para transporte público, producto de este operativo, de esta fiscalización que se está realizando en conjunto con varias instituciones. Yo les decía, el municipio de Santiago, Carabineros con control de orden público, Aduana y Ceremi de Salud, Eduardo. Lo que está pasando a esta hora de la mañana y estamos pronto a tener una vocería, obviamente, que nos diga qué encontraron al interior. Esto es comisión de delitos, sería la 41 casa que finalmente trabaja el municipio, pero en definitiva aquí no estarían viviendo las personas, sino que sería ocupada como bodega clandestina para almacenar, obviamente, productos falsificados. Eduardo, lo escucho atentamente. Sí, que estamos viendo la imagen ahí de cómo está lleno de rejas, de seguridad. Aquí hay todo un foco, porque sabemos que el barrio Mey es un barrio donde hay mucho negocio de falsificación, mucho negocio que a la mala también suministra para los toldos azules, que hemos visto que han sido toda una problemática. Leo, ¿tú sabes hasta qué hora estará cortada esta calle? También es una información útil para las personas que suelen transitar por esta calle. Claro que sí, totalmente útil. Le vamos a preguntar a las personas que están a cargo de esto, pero este procedimiento yo creo al menos que va a durar un par de horas, porque tienen que llegar los camiones, ¿para qué? Para, me imagino, sacar diferentes productos, bien digo, irregulares que hay acá al interior. Y esto es un trámite, es una fiscalización llevada a cabo por todas estas instituciones que yo les decía, hay control de orden público. Entonces, esto tiene que ver que hay una cantidad importante de carabineros, va a demorar al menos unas dos o tres horas. Entonces, para que la gente sepa y tenga paciencia que por Abate Molina no va a poder llegar a la parte neurálgica del barrio Mey, María Luisa, porque Abate Molina es una arteria bastante importante, en donde hay muchos estacionamientos, donde hay mucho comercio, donde la gente llega acá a hacer sus compras y está totalmente cerrado. Sí, para que nos explique un poquito, porque este no es cualquier operativo, nosotros hemos visto varios en Meyx, que bueno, no todos con el resultado que esperaríamos, pero este es un operativo realmente importante, esta bodega entiendo, que es la que abastece principalmente al comercio ambulante. Entonces, para que explique la relevancia del operativo que estamos viendo en este momento. Es importantísimo este operativo relacionado con todo lo que hemos visto en el último tiempo, cómo están desalojando y también sacando de circulación diferentes productos irregulares, falsificados que venden acá en el barrio Mey, y todo lo que conlleva esta situación como tal. ¿Cuál es el tema? Es que en definitiva, esto es una bodega en donde hay más de 60 locales específicos donde se guardan productos falsificados. Sabemos que también carabineros están haciendo una revisión rigurosa del lugar. ¿Por qué? Porque en definitiva acá hay comisión de delito. Mira, hagamos lo siguiente, estamos con Kevin Díaz, que es director de seguridad del municipio. Lo decíamos nosotros, Kevin, en este despacho, calles cortadas, desde Blanco Encalá hasta la Alameda, está personal fiscalizador del municipio, está aduana que ya ingresó para saber de qué se tratan estos ilícitos o estos productos ilícitos, y está carabineros. ¿Con qué nos encontramos acá? Con una fiscalización de alta envergadura, al parecer. Sí, mira, buenos días primero que todo. Buenos días. Al comentar que esto también es parte de la estrategia de recuperación de inmuebles tomados con comisión de delito que tiene el municipio con carabineros, fiscalía, PDI y la delegación presidencial, particularmente en este caso delito económico. Acá nos encontramos en el corazón del barrio Meix, y en particular nos encontramos y teníamos antecedentes de que acá era uno de los mayores bodegajes, particularmente el comercio informal en este sector. Es por ello que a través de un lanzamiento judicial que trabajamos con los dueños de este espacio, nos coordinamos con carabineros y hoy día no solamente nos acompaña aduanas, sino también nos acompaña el servicio, nos acompaña la Seremia de Salud, en caso también de que encontremos algún tipo de alimento dentro, que es lo más probable, hay una gran cantidad de elementos dentro. Están sacando carros, estos típicos carros que uno ve en la esquina que venden. Claro, acá se divide entre dos elementos para que la gente sepa en su casa. Primero están los elementos no valorados, que son estos carros que efectivamente después son votados, son llevados al vertedero, pero por otro lado están los elementos que puedan ser falsificados y por eso está aduanas, que esos son los elementos valorados que hay que finalmente certificar, que hay que contar y es por ello que estamos con todo este personal, y realmente también para el objetivo de recuperar este espacio, no solamente hacer la fiscalización y el allanamiento, sino esto es parte de la recuperación y esto es nuestro inmueble número 41. Seguimos conversando con Kevin Díaz, Eduardo lo escucha atentamente. Sí, para que le preguntes a Kevin también respecto a, porque una cosa es el decomiso de las especies que puedan encontrar ahí, de los carros, de los elementos falsificados, pero ¿qué hay de las personas detrás de esto? ¿Qué seguimiento se le hace a las bandas organizadas que hay detrás de esta red, que abastece al comercio ilegal? ¿Qué seguimiento? Claro, ¿qué seguimiento se le hace a las bandas que abastecen el comercio ilegal? Estamos viendo que están sacando carros, nos decías tú que hay más de 55, 60 bodegas, nos podríamos encontrar incluso con el típico contrabando de zapatillas falsificadas, ropa falsificada, cigarrillos, ¿qué seguimiento se le hace a estas bandas que obviamente operan y que guardan en estas bodegas irregulares todos estos productos falsificados? Sí, mira, acá hay dos caminos también a seguir. Por uno, efectivamente, a quién se le va a asociar directamente el delito, en particular si es que hay falsificación. Por ello también los dueños del inmueble traen a los abogados de las marcas. Hay una coordinación también respecto a eso, porque también si hay finalmente alguna querella o un delito asociado, eso por un lado, y por otro también es efectivamente buscar quién es el que está ejecutando el arriendo de este espacio, que finalmente también es el que tenemos que buscar dentro de la estrategia de la recuperación de inmuebles, quién es el que está finalmente arrendándole a otras personas el bodegaje. Esa es la persona finalmente a la cual también tenemos que abordar, porque también hay una familia viviendo, por eso hoy día estamos con la oficina local de la niñez, porque también hay menores de edad. Hay menores de edad. Hay un par de menores de edad, sí. Entonces es súper importante acá entender que es el Estado completo que está acá tratando también de abordar esta situación, porque evidentemente vemos que hay inescrupulosos que finalmente incluso pueden arrendar bodegajes para que la gente se quede en estos espacios. Camis Fierro, por interno, nuestra querida periodista del equipo acá del Buenos Días, nos manda un antecedente que no es menor para que se lo pregunte ahí a la autoridad o tú lo intentes resolver. Que ya habían denuncias del año 2022 de esta bodega, por lo tanto estamos hablando de prácticamente dos años que han pasado, en donde parece ser que muchos miraron para el lado o no lo quisieron hacer y ahora se revienta finalmente todo esto, pero estamos hablando de un tema medio endémico del barrio Mex. O sea, esta es una de las tantas bodegas que se van a estar allanando. Bueno, eso precisamente era lo que le quería preguntar. ¿Es primera vez que se allanan esta bodega? ¿No son personas que tuvieran identificadas de antes, por ejemplo? A ver, claro, lo que pasa es que queremos entender, según la experiencia que nosotros llevamos cuando estamos trabajando diariamente en la calle y específicamente María Luisa Simón Eduardo, en estos temas puntuales cuando hay comisión de delitos, estamos hablando de desalojo. Recordemos que esto tiene un dueño y obviamente el dueño tiene que hacer la denuncia respectiva para que las autoridades tomen carta en el asunto. Si ustedes me preguntan a mí, ¿primera vez se sabía? Claro, si siempre se ha sabido o hay secretos a voces que existen diferentes bodegas, pero la autoridad tiene que hacer algo cuando realmente exista estampada en papel judicial, en este caso un receptor judicial, hay algún tipo de denuncia. Cuando se habla de comisión del delito, estamos hablando que es por eso que la municipalidad y que el gabinero llega obviamente autorizada, porque aquí podríamos encontrarnos con productos falsificados. Ya estamos viendo obviamente estos carros irregulares que todos conocemos. Nos acabamos de sorprender porque nos acaba de decir que Grindí es el director de seguridad que hay niños al interior, no sé cuánto, no sé si es uno, dos, tres, pero ya finalmente aquí ya hay una vulneración de derecho obviamente a la niñez. Estamos viendo cómo sacan carros de supermercado y quizás qué más hay al interior. Se sabía de esta bodega, queremos entender por la información que nosotros sabemos fuera de cámara, que claro, se sabía, pero finalmente cuando hay una comisión de delito tiene que ver con una denuncia que está estampada y por eso están todas las instituciones, carabineros, municipios, EREMI, aduanas, obviamente fiscalizando esta situación. Y claro, de a poco vamos a ir viendo cómo las personas que están al interior salen bastante enojadas. ¿Qué pasó acá? Un lugar que se lo tomaron donde una persona subarrendaba de mala manera y el dueño estampó una denuncia y se llega a este desalojo con comisión de delito. Eduardo María. Sí, bueno, que llama la atención y aquí abro la conversación a nuestro panel. Un lugar tomado, más encima subarrendado, donde podría haber especies que son falsificadas, suministro de productos para el comercio ilegal, aquí hay hartos paños que contar, ¿no? Sí, ahí, hola, buenos días. Marisa, ¿cómo está? Marisa, la nos retaba. Bueno, aquí es bueno explicar un poco de qué se trata esto, cuando allá nos dicen, ¿cierto?, que hay comisión de delito. Estos delitos son delitos económicos, que se les categorizan como delitos económicos y que tienen una particularidad, porque ¿qué delitos podrían haber aquí? Delitos de comercio clandestino, de competencia del servicio impuesto a internos, delitos de falsificación de marca, cuya titularidad le corresponde al dueño de la marca, delitos también de internación irregular de especies, como por ejemplo los cigarrillos, ellos necesariamente se internan del país, por eso esta aduana. Entonces, estos delitos que estamos hablando son delitos que tienen la iniciativa exclusiva de los servicios de impuesto interno o de aduana, y en el caso de las falsificaciones de la marca. No es un delito que se pueda perseguir de oficio por el Ministerio Público, ni llegar y la policía ir. Requiere una denuncia previa. Ah, por eso la demora cuando, que él dice, aquí estábamos hace dos años, y ahí quiero también sumar a Patricia Muñoz, exfiscal, y también, por supuesto, estamos con Eduardo Labarca. Pero, Patricia, lo de los niños. Me pareció súper importante lo que decía Leo, derechos vulnerables de los niños, quién se hace parte de estos operativos, si se sabe que hay niños aquí en esta situación. Bueno, además yo añadiría lo que dice Maritza, la posibilidad que haya delitos sanitarios también, ¿no es cierto?, a propósito del uso de alimentación y cosas de esa naturaleza. Respecto de los niños, tenemos un tema que es la vulneración de derechos y el estar viviendo en condiciones que ciertamente podrían estar fuera de lo que ellos necesitan. Me llama la atención positivamente lo que dice Kevin allá, de que habría personal de la oficina local de niñez, porque la verdad es que parte del desafío que tiene nuestro país es que cuando se realizan este tipo de operativos, uno lo que quiere es que las diligencias no se frustren, ¿no es cierto?, y que la policía haga su trabajo y los organismos hagan su trabajo, pero que lo hagan con respeto de los niños que se puedan encontrar en esos lugares que no tienen ninguna responsabilidad con que los adultos generen esto. Entonces, me gustaría ahí, quizás, ojalá Kevin pueda conocer con mayor detalle qué unidad de la niñez está participando y qué acciones están haciendo en concreto con estos niños que están en ese lugar. Primero, habría que verificar si están con sus familias o no, porque es un tema relevante, qué tipo de acceso a servicios están teniendo en el ámbito de salud, en el ámbito educacional. Esos niños están ahí, ¿por qué? ¿Por qué no están en el colegio hasta ahora? Claro. Súper buen punto. O sea, de partida, ¿no? ¿Por qué no están en el colegio? Sí, que están en la edad poscolar, puede ser fundamental. No, por eso. Por eso depende de la edad, no sabemos qué edad tienen ni nada, pero es un tema que habría que mirar, ¿no? Desde esa perspectiva. Entonces, el atender a la situación de los niños es relevante y es ponerlos también en perspectiva, de que existen, están en estos lugares y en estas condiciones y no podemos desatender eso. Y ahí yo recojo lo que dicen ambas y amplío un poco la pregunta, porque, claro, tú nos dices que tiene que haber una denuncia del titular de los derechos de una marca sobre la falsificación. Yo soy el dueño de la representación en Chile de la marca X, tengo que hacer yo la denuncia porque sé que... O sea, más encima tengo que yo, poco menos que investigar dónde están las cosas para poder hacer la denuncia. Pero, por otro lado, nos hablan de una bodega que ha sido tomada, por lo tanto, aquí ya no necesitamos, me imagino, ningún tipo de... Claro, una usurpación de una propiedad que, además, es subarrendada. Y hay denuncias, según lo que nos dicen aquí, de Abate Molina 51, desde el año 2022. Lo que pasa es que la usurpación también no sabemos si esa denuncia la hizo el propietario del lugar. Si la hizo el propietario del lugar, por cierto, es un delito que debe perseguirse del Ministerio Público. Pero el Ministerio Público no anda viendo ciertas casas que están tomadas porque no lo puede saber si están tomadas y quién es el propietario. Una condición esencial para hacer una denuncia por usurpación es que yo sea propietario de aquel lugar. Pero eso es más o menos razonable que el propietario tiene que haber hecho la denuncia. Yo tengo una duda y que se las quiero plantear. Porque en el Twitter de la Municipalidad de Santiago... Buenos días. No la había saludado. A todos y a todas. Sí, a todos y a todas. En el Twitter de la Municipalidad de Santiago hablan de la recuperación de una bodega clandestina. Llevan un camión completo. ¿Cuán clandestino es una bodega o un espacio que funcionaba pero hace dos años? No se un modo del mundo no sabía de clandestino nada. O sea, perdóname. Lo que pasa es que le ponen el apellido clandestino netamente porque no estaba para su uso. Entonces no estaba arrendado para eso. Entonces era clandestino. Aquí estamos presenses y aquellos que han caminado por esos lugares. En la mañana hay literalmente filas de personas... Es que a eso voy. ...que están esperando ir a retirar su carrito como veíamos a esta señora que estaba muy preocupada. Ahora es mucho más práctico esto. Que esas peleas con los carros de las frituras corriendo por la plaza atacar directamente al nido. Ahí están finalmente todos los carros. Pero yo creo que Kevin releva un punto que es importante porque en el fondo cuando hemos hablado muchas veces de la ausencia del Estado. La ausencia del Estado también se refleja en la oportunidad en la que se ejecutan acciones para impedir que delitos se cometan o que acciones como esta se cometan. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Quién había hecho algo? O sea, está bien que se haga en este momento, pero ¿cuál es la justificación para la demora? ¿Cuánto tiempo llevan estos niños viviendo en esa situación? Es que esa es la justificación de la demora. La consulta para Leo que está ahí, si esto es un decreto alcaldicio en donde está con la fuerza pública sacando todo esto porque alguien hizo una denuncia porque se tomaron mi bodega o hay detrás una investigación, no sé si nos puede, si leo está escuchándonos en este momento, si podemos tener ese dato que es súper importante. Sí, Eduardo, aquí lo primero que nos dice Kevin Díaz que esto tiene que ver con la casa número 41, independiente de que no se está habitando en un principio, pero ya damos cuenta que sí, en definitiva, hay gente que estaba pasando la noche y acá hay niños. Inmediatamente les agrego que acá está personal del Departamento Municipal de la Niñez que tienen que, obviamente, sus profesionales tienen que conversar con esas familias, nos decían que los van a reubicar y obviamente es ahí donde la Secretaría de la Niñez se tiene que hacer cargo de ciertos temas que son dentro de la normativa legal. En cuanto a tu pregunta, finalmente acá hay un dueño, un dueño que se da cuenta que su lugar, este espacio estaba siendo ocupado como bodega y después pasó a ser diferentes tipos de bodegas donde también guardaban los carros de la comida de ambulantes, digamos, digámoslos de esa manera. Y claro, a raíz de eso, de esa denuncia, se hace un tipo de llamado a raíz de que el dueño estampa esta denuncia. Y claro, obviamente se investiga en el último tiempo y dan cuenta también de que puede existir una peligrosidad y es por eso que está control de orden público en este lugar. Y fuera de cámara, mientras yo lo estaba escuchando, y claro, si bien se sabía que existía acá una bodega que era un secreto a voces por todas las personas que viven acá, porque hay mucha gente, hay muchos departamentos más pequeños, digamos, hay otras casas, habitaciones, hay otros comercios acá que dan cuenta de lo mismo carabineros. También el municipio, a través de una denuncia, se puede hacer cargo y hacer este desalojo en comisión de delitos. Es la casa número 41, lo hemos visto en reiteradas ocasiones cada vez que nosotros hacemos estos reportes en vivo y estamos dando cuenta hasta ahora que hay una serie de camiones llevándose diferentes productos, en este caso, primero, carros. Hay una cantidad enorme de carabineros, de carros policiales, de vehículos municipales y totalmente cortada la calle Abate-Molina entre la Alameda y Blanco-Encalada. Como les decía, y retomemos ese tema también, importante arteria para movilizarse a mucha gente que viene del sector sur hacia el centro de Santiago o también al sector más neurálgico del comercio que es el barrio MEG Eduardo María Luisa. Sí, sería interesante saber qué opinan las personas que estaban adentro de estas bodegas. Veíamos a una mujer ahí con esas patas de Mickey Mouse que no te quería hablar, otra afectada, pero sería interesante poder saber también lo que dicen ellas. Claro, en la medida que nosotros vamos avanzando y vamos reporteando, vamos a ver la posibilidad de ir conversando con personas, sabemos que hay algunos testimonios, no sé si podríamos hablar fuera de cámara. Podemos hablar, pero muy breve, ¿usted estaba al interior de este lugar? No, yo vengo de mi casa, yo guardo mi mercadería acá. Tengo la patente, tengo todo adentro. ¿Cuánto tiempo guardaba usted su mercadería? Como un año, dos años. ¿Le cobraban? ¿A quién la rienda? ¿A quién le pagaba a usted? Yo no puedo hablar más de eso. Porque después todo puede ser usado en mi contra, así que yo prefiero no hablar de eso. No habla porque todo puede ser usado en su contra. Oye, Jessy que tiene patente. Pero mire, no la estamos mostrando, no vamos a dar su nombre, tampoco su rostro. ¿Tenía que pagar una mensualidad? Hay gente que paga, hay gente que no paga. Te le tocaba pagar. Ella dice que tenía patente. Pero tengo una pregunta, ¿ustedes tienen que pagar diario, pagan semanal, pagan mensual? Mensual, mensual. ¿Paga mensual y cuánto paga? Sí, sí. Ya ahí nomás, no quiero hablar más porque anda nervioso y estoy preocupado y si sacan mis cosas yo me voy a pasar para allá. ¿Cuánto pagan? Solamente con eso terminamos. 40.000, ya. 40.000 mensual. ¿Y vende qué tipo de productos? Huevito de Paco, según la temporada. Bueno, muchas gracias por su testimonio. Finalmente son las otras historias que uno va conociendo acá. Nos decía, pagamos 40.000 pesos al mes. Ella dice que tiene patente. Está mirando si le sacan sus productos. Está obviamente vendiendo lo que va dando la temporada en este minuto. Huevito de Pascua. Pero es el procedimiento que estamos apreciando nosotros en vivo y en directo a esta hora de la mañana. Eduardo, lo escucho. Sí, es que me llamó la atención porque ella dice que ella tiene patente. Dice, yo tengo patente y estoy viendo que se llaman mis cosas. Si tiene patente, ¿podrá de alguna manera defender sus cosas o no? ¿Abogadas? Comercialista, ¿no? Lo que pasa es que, haciéndome encargo de lo que decía hace un rato Patricia, en el fondo de la ausencia del Estado a través de los servicios que tienen que verificar esto. Y aquí, ¿cuál es el delito principal? El comercio clandestino. Y también haciéndome un poco cargo de este concepto clandestino, significa que el comercio que se hace sin obtener ciertos los permisos de la autoridad para poder ejercer cualquier comercio. Marisa, el hecho, por ejemplo, que esta persona venda hueito de Pascua y no de boleta, ya hay... Por eso, con su clandestino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este servicio, este servicio... No puede, no puede, no puede, no puede, no puede ser patente. Tiene que atacar, claro, por eso te digo, o sea, no hay... Pero hay algunos carros que funcionan con un permiso municipal, ¿no? Claro. Hay carritos que funcionan con un permiso municipal. Claro, hay carritos que... A lo mejor a eso se refiere. Claro, puede ser, no tendríamos que ver el caso particular. Pero volvimos al Leo. Claro, lo importante era... Lo importante era de que los servicios... Eduardo María Luisa. Sí, Leo, a ver si puedes averiguar eso. Sí, lo vamos a averiguar, pero es bastante difícil tener certeza si acá existen patentes. Eso se tiene que ver, obviamente, después que se termine la fiscalización. Un documento. Y obviamente se va a tener que evaluar. Y se va a tener que saber también bien si existe algún tipo de patente. Quiero, mira, yo me estoy moviendo en diferentes puntos acá para volver a ver la posibilidad de entrevistar al director de seguridad. Claro, ¿por qué te...? ¿Por qué? Porque nos llama la atención que nos dice, claro, yo tengo patente. Pero eso también hay que verificarlo, hay que chequearlo. Y tenemos que ser bastante responsables para decir, a ver, esta señora está con todos los términos legales. Y así se dice, eso lo vamos a rechequear. Me comprometo a lo mismo, chequear esa información. Pero esta señora y otras que estamos viendo por acá están bastante ofuscadas por este procedimiento. Nos decía, sí, yo pago mensual, pago 40 mil pesos. Obviamente se entiende que venden diferentes arterias de acá, del sector del barrio Meik. Y claro, a esta señora la vemos aquí bastante complicada o enojada, conversando con carabineros. Es lo que está pasando a esta hora de la mañana donde llegan más camiones y sacan más productos. Te puedo creer otro presente que nos entrega nuestra periodista Camifierro, que antes ese lugar se usaba como remate, un lugar de remate de vehículos. Y al parecer también era una estafa porque hay muchos reclamos. Uno de ellos de Michael Dazza dice lo peor de lo peor. En vez de ser casa de remates, llaman la mejor casa de falacias. Se remataron 28 vehículos en el que se los adjudicaron 5 personas, todos. Todos se conocen, todos se saludan con el martillero. Conviven normalmente con estos 5 compradores. Los vehículos al parecer uno los compra más económicos, pero las comisiones y multas y permisos de atrasado termina saliendo más caro. Era un anto. Real asco. Y así hay muchos reclamos contra lo que era conocido como remates Durán, que operaba en Abate Molina 51. Es decir, el mismo lugar donde tú estás ahora, Leo. Tenía varios giros, parece. Era un verdadero antro de lo ilícito. Porque de todo. Bodega, remate. No, todo. Oye, van dos camiones. Sí, y esto es relevante porque, por ejemplo, la comercialización clandestina. Perdón. María Luisa. Sí, dinos, dinos, Leito. A ver, lo que pasa es que hay diferentes situaciones que están pasando aquí en este desalojo, en esta fiscalización. No vamos a dar nombres y tampoco vamos a dar rostro. Se entiende por un tema de resguardo. Estamos hablando con una persona que lo vamos a identificar como Juan. Juan, ¿eres chileno o transnacionalista? Colombiano. Sí, señor. ¿Tú vives acá? Sí, señor. Yo vivo aquí y cuidaba el establecimiento ahí, las bodegas. ¿Tú cuidabas las bodegas hace cuánto tiempo? Hace un año. ¿Pagabas algún tipo de arriendo? No, me dejaban ahí vivir y cuidar gratis. Ah, claro. A cambio de cuidar. De cuidar ahí porque guardaban demasiada mercadería. ¿Están sacando una persona detenida? Están cuidando a la misma gente. Nadie es dueño de ahí. Sí, ahí están deteniendo a alguien. Estamos viendo, Leo. Pero ahí yo vivía y cuidaba con mi familia. Ahí vivíamos todos y cuidábamos. ¿Quién será? ¿Quién es? Vamos a ir conversando con Juan. Dame un segundito. Hay una persona que está siendo detenida. Estamos con lo que está pasando en vivo y en directo. Es una persona de nacionalidad extranjera. Vamos a ponerle inmediatamente el micrófono. ¿Qué lo detiene? No, no, tienen varias cosas. No, no, sí. Vamos a ir cuidando. No, vaya, todo bien. ¿Con el guardia? No, no. Esta persona se encontraba responsable del domicilio que estaba al interior. Responsable del domicilio. Ah, y el carabinero. No, no lo reconoce. Aquí estamos con carabineros inmediatamente que vamos a preguntarles. En este caso al Capitán Salazar. Mi comandante va a ver esta carabinero. Capitán, pero muy bien que estamos en vivo. ¿Por qué lo detienen a esta persona? Porque estaba al interior del domicilio y se hace responsable del vehículo que encontramos con encargo por robo. Pero hay un vehículo con encargo por robo. Mi comandante va a dar todo lo que tengan que dar la información a la prensa, ¿ya? Ustedes como carabineros pudieron corroborar que el vehículo que está al interior tenía encargo por robo. En el momento no tiene encargo por robo. Y él sería el responsable o se hace, o presuntamente es el dueño. Interior, claro. Pero aquí mi comandante va a... Bueno, son las situaciones que están pasando en vivo y en directo. Como pasamos con una persona que estaba viviendo acá, que nos estaba contando su experiencia y acá hay una persona detenida. Entendemos por lo que nos dice el Capitán y damos fe de eso, que es una información oficial. Al interior hay un vehículo que tiene encargo por robo. Y esta persona de alguna manera se hace responsable y por eso lo llevan detenido. Varias situaciones que están pasando acá. Un operativo, una fiscalización, donde en esta puerta negra, donde al interior, según la información que ya podemos oficializar, son 60 bodegas donde se guardaba mercadería irregular. Los comerciantes ambulantes guardaban ahí sus productos. Por otro lado, nos llama la atención que finalmente nos cuentan que al interior hay menores viviendo. Entonces ya toma otra arista esta situación como tal en cuanto a la fiscalización. Está control de orden público, está Ceremia de Salud por el tema de los alimentos, está Aduana por el tema de los contrabandos, está el municipio llevando a cabo este desalojo por comisión de delitos. En la casa número 41, en un principio nos decían, no es una casa habitable, sino que es una bodega, pero nos encontramos con la sorpresa que al interior están viviendo personas. Conversamos con una señora que nos decía, yo tengo patente, información que la vamos a corroborar, porque no es tan fácil corroborarla en un minuto que está pasando una noticia en desarrollo. Acaban de tomar detenida a una persona porque lo encontraron en un vehículo o que se hacía responsable de un vehículo que tenía en cargo por robo. Entonces, claro, son diferentes situaciones que están pasando a esta hora de la mañana en la comuna de Santiago. Al lado, colindante con Estación Central, acá en el barrio Meic, donde la calle Abate Molina está totalmente cortada. Quería seguir conversando yo con esta persona que vivía acá para poder tener muchos más antecedentes. Yo les decía, no vamos a dar su nombre. ¿Quién lo dejó vivir ahí? Lo llamamos Juan. ¿Quién te dejó vivir acá? La misma gente que guarda la mercadería aquí me pidieron que me quedara aquí cuidando porque no había nadie encargado para cuidar, para que le cuidara sus cosas y no quedara solo el establecimiento. ¿Tú trataste, Juan, con mucha gente o trataste con un supuesto dueño de este lugar? No, no, en ningún momento nadie de la bodega se ha dicho ser el dueño. Todos los que guardan hicieron una reunión y como yo ya trabajaba con una persona ahí, quedaron todos de acuerdo para yo poderme quedar ahí. Nadie en ningún momento me dijo que era el dueño. Me mencionaron a un don Pedro, que era el anterior dueño, y él se había muerto. Y me dijeron, como él ya no está acá, entonces usted por el momento se puede quedar aquí viviendo y cuidando con su familia, mientras que... ¿Quién es componente tu familia? Mi papá, mi mamá, mi hermana, que tiene su hijo, mi sobrino. ¿Qué edad? Tiene dos años, tres años. ¿Dos años? Sí, y están adentro todavía, no nos han dejado sacar, tenemos nuestras cosas arriba. No sé cómo nos irán a solucionar, porque de igual forma somos personas y no estamos conscientes de lo que pasaba ahí. Están mis hermanos, están los niños ahí, tenemos nuestras cosas ahí. Tengo una pregunta, tú tienes tu documentación al día, estás de forma regular, irregular. Estoy regular, yo hice mi auto-denuncia y estoy esperando de los papeles. ¿Entraste por el norte? ¿Entraste por la frontera, por Colchanes? Sí, entré por la frontera, por Colchanes, pero de igual forma yo estoy tramitando mis papeles y eso, tengo mi cédula, tengo mis cosas. ¿Cuánto tiempo entraste? Hace dos años. ¿Hace dos años? ¿Y venías de dónde? De Colombia. Y tuviste que pasar que Colombia, Ecuador, Perú, tuviste que pagarle a los chumberos y pasaste. Correcto, caminando y eso, guerreándola, guerreándola. Igual forma entré aquí legal, pero igual estoy tratando de hacer mis papeles porque quiero estar legal. ¿Tú no sabías si aquí existe un dueño? ¿No sabes? Obviamente, tú solamente estabas cuidando. Sí, correcto, yo solo estaba cuidando. La gente de Salvador San Fuentes, que son los que guardan acá, hicieron una reunión, me dijeron... ¿La calle Salvador San Fuentes? Correcto, correcto. Me dijeron, quedése cuidando. El anterior dueño era don Pedro, un señor que tenía ahí una compraventa de autos, me refiero. Y él se murió, por el momento puede quedarse aquí cuidando y viviendo con su familia para que nos cuide las cosas y estar acá. O sea, le daban alojamiento a cambio de... ¿Ya era bodega o estaba todo obedecido y de a poco empezaron a llegar la... Ya era bodega. Hace mucho tiempo que es bodega. El anterior dueño, don Pedro, ya tenía las mismas bodegas y todo. Y, Joel, ¿algún tipo de delito? Porque estamos viendo que se llevaron recién a una persona detenida por vehículo, por encargo, por robo, que se hacía él el propietario. Las personas me daban mensual para yo poder ahí cuidarle sus cositas y también de igual forma... ¿El festival de la informalidad? De vivir ahí con mi familia. ¿Tú tenías que estar contratado por los comerciantes? Sí, por los comerciantes, pero... ¿Por el dueño o por la persona que decías? No, no, porque ninguno... Cuando hicimos la reunión de yo poderme cuidar ahí, ninguno me dijo que era el dueño. Todos me mencionaron a don Pedro, pero don Pedro ya se había muerto. A ver, te puedo hacer una pregunta. Dentro del tiempo que tú viviste y el tiempo que conociste este establecimiento, este lugar, ¿se comitieron algún tipo de delitos antes? Por ejemplo, ahora nos llamó la atención que había un auto con encargo por robo y tomaron detenido. ¿Existió algún tipo de ilícito anteriormente? La verdad no... O sea, me dejaron cuidando ahí. Hay mucha gente que es antigua ahí. Hay mucha gente que de la cuadra tienen sus autos, se entran sus autos. De eso no soy... No tengo idea, la verdad. ¿Y fiscalización por parte de la autoridad de carabineros del municipio? ¿Se vio alguna vez algún tipo de operativo como este? No, no hubo ningún operativo, no hubo ninguna notificación, no hubo nadie que viniera a hablar, no sé. Alguien de que dijera, no, necesitamos entrar a mirar qué es esto, una cosa, la otra, quién vivía aquí, no... Sí. Para nosotros estar, no sé, no soy el dueño, la gente también que arrienda, no eran los dueños, pero había gente aquí. ¿Cuántas familias hay aparte de la tuya? Tú me contabas que habían dos niños, pero aparte de tu familia, ¿cuántas familias más hay pasando la noche viviendo en este techo? Sí. Solo, sabemos, está mi familia, que está mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hermana tiene su niño, pero el esposo de él no está acá, le está en Colombia. Está mi otro hermano, que ella también tiene su señora y su niño, pero, o sea, en sí todos somos familia, hermanos... ¿Cuántas personas eran? Somos ocho. Ocho personas viviendo. Bueno, son los testimonios de Juan, obviamente por resguardar, porque noticias de desarrollo, no quisimos mostrar su rostro, tanto a las autoridades. Eduardo, María Luisa, yo te doy inmediatamente la palabra, pero por ahí escuché, y lo digo con mucha responsabilidad, si no me equivoco, fue Simón, que tiene toda la razón. Aquí hay una especie como, lo vamos a decir de manera vulgar, a lo mejor alguien se puede enojar, pero es lo que pasa, es lo que está pasando, y no hay que tapar el sol con un dedo. Este es el show de las irregularidades. Finalmente acá se tomaron una casa, acá finalmente se está guardando productos que no son irregulares, sabemos que al interior viven personas, hay un trabajo por medio de muchas personas que venden las cosas, sabemos que acá hay una denuncia, pero claro, nos estamos encontrando con este desarrollo de la misma noticia, con diferentes aristas en donde se está realizando una fiscalización que todavía no termina, y quizás con qué sorpresa, Eduardo, María Luisa, nos vamos a encontrar en los próximos minutos. Oye, lo que a mí me llamaba la atención, Leo, y aquí apelo a tus años de calle y experiencia, que me da la sensación, ¿no? Que es como el típico lugar que todos saben, todos saben dónde venden drogas, todos saben dónde hacen esto, aquello, y como que nunca se hizo nada, y ahora al fin se hace algo, se demoraron, lento, pero por lo menos se hace algo. Y me llama la atención, y aquí apelo a tu expertise como periodista policial y de calle, Leo, el temor de la gente que no quiere hablar, que ni siquiera ante la posibilidad de que la cámara no lo muestre, no quieren señalar a quién le pagaban el arriendo, porque pagaban 40 lucas de arriendo, a alguien se lo tienen que pagar, lo deben saber en una cuenta, de quién es esa cuenta, esa información la manejará ya la policía, independientemente de este señor que dice, no, si las personas que guardaban las cosas ahí me dejaron por seguridad, yo creo que alguien tendría que haber sido responsable de este lugar. Me llama la atención el temor que tienen, y también lo preparados que fueron los funcionarios de Carabineros para enfrentar este lugar, yo creo que hay antecedentes que hablan de aquí una organización criminal de alto vuelo que podría estar detrás de ellos. Así es, ya volvemos contigo, muchas gracias Leo por toda esa información, sigue el operativo por supuesto.